El Maremba El Maremba El Maremba El Maremba El Maremba El Maremba Kakinya sae konya, kenya yaitu Kakinya sae konya, mandubau Kakinya sae konya, mandubau Obakune chinkoro, kuantane Obakune chinkoro, kuantane, seito kenya Kichomane namae, namae metagete Kichomane namae, namae metagete Ayen 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 Tiga tuya amorembé Ayen 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 Tiga tuya amorembé Amoremmé ni agorito Haz un mundo bemuu me niri Amoremmé ni agorito Haz un mundo bemuu me niri ¿Cómo se va con el nido, colega? ¿Cómo se va con el nido, colega? Abagá con el principito de Tomaranga Abagá con el principito de Tomaranga Abagá con el principio de Tomaranga Abagá con el nido, colega. ¿Cómo se va con el nido de Tomaranga? ¿Cómo se va con el nido de Tomaranga? ¿Cómo se va con el nido, colega? La Bohé Agustin se va con el nido, sigue changed it Yo Ina, ay, 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 ay Stern Yo Ina rename a Maile Gray La Bohé Agustin se va con el nido, sigue değişnici Ay, 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 te voy a poner en ver Ay, 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 te voy a poner en ver Omor en mi niña, por eso, a su momento, ve como niñe Omor en mi niña, por eso, a su momento, ve como niñe Omor en mi niña, por eso, a su momento, ve como niñe Omor en mi niña, por eso, a su momento, ve como niñe Omor en mi niña, ay, ay, que noñe En vecios como niñe, por eso, a su momento, ve como niñe Omor en mi niña, por eso, a su momento, ve como niñe El pichano a vén, o en doch, ve como noñe Ticura angua esta giram,totigare seito kenyay Ticura ay ya eri dè,totigare seito kenyay Ni chumanye namayne, namoremmentagete Ayenay, ayenayayayayay tigaturi amoreme Ayenayayayayayayayayayayay tigaturi amoreme Amor, he venido con esto, hace un montón de compañeros Amor, he venido con esto, hace un montón de compañeros